Hasta hace poco comer cualquier barra daba lo mismo Hasta que llegó la nueva Brand Fruit de Bimbo La barra nutritiva con más sabor por su crujiente hojalde y relleno sabor fresa Que además cuida tu cuerpo con todos los beneficios de la fibra Pruébala, nueva Brand Fruit de Bimbo, la barra de trigo con sabor único